Las señales de tránsito reglamentarias tiene por objeto notificar a conductores y peatones sobre las limitaciones, prohibiciones y restricciones en las vías y son de estricto cumplimiento. En estas fiestas decembrinas toma en cuenta la siguiente información. La invasión de carril es la principal causa de accidentes con personas fallecidas. Girar en U donde no está permitido ocupa el segundo lugar en causas de accidentes con personas fallecidas. El incumplimiento de esta señal es la tercera causa de muerte. Desatender esta señal de tránsito causa muerte, lesionados y grandiosos daños materiales. Cumplí siempre con las señales reglamentarias y disfruta de esta temporada en paz y seguridad. Motociclista salva tu vida.